Wuhan, un lugar de miedo y fascinación, a medida que la ciudad comienza a revivir tras la crisis. Dicen que hay muchas personas infectadas que son asintomáticas. Así que esperaré hasta que no haya ninguna para sentirme seguro. Me preocupa que haya un solo caso al día. Yo creo que la gente tendrá un miedo psicológico a la epidemia. Depende de cómo piense cada uno. Yo salgo cada día y no tengo miedo, pero tengo que observar todas las precauciones. Solo las barricadas demuestran que este mercado no ha vuelto a la normalidad. Erigidas al comienzo de la epidemia, han sido desmontadas poco a poco, a medida que han perdido su objetivo. Los 11 millones de residentes de Wuhan han comenzado a salir de sus hogares. Comiendo y durmiendo, comiendo y durmiendo, creo que ha sido muy relajante. He trabajado durante más de 20 años y nunca había vivido algo como esto antes. Esta pareja aprovecha el día soleado después de dos meses de encierro. Después de un largo confinamiento a veces me sentí deprimida. Pero luego reflexioné y me tranquilicé. Me sentí muy afortunada por no haberme contagiado con el coronavirus. El miedo a la infección no se ha desvanecido, pese al relajamiento de las restricciones. Los residentes vuelven a su vida normal. ¿Será la misma Wuhan que antes de la pandemia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!